Y ahora si empezamos nuestra linda presentación con nuestra linda quinceañera La primera parejita de corte de unión, Ruiz, Ruiz y Ashley Echo Con ese fuerte aplauso Y ahora si ese fuerte aplauso para Dennis Arellano y Sandy Olibarri Y ahora si queremos presentar ese fuerte aplauso para Israel Vega y Alejandra Bolaños Y ahora si nuestro chapelán de honor con su damita Brian Olibarri Y April Angel con ese fuerte aplauso Y ahora si presentamos nuestras damitas que se oigan ese fuerte aplauso Para Hayley Rivera Emily Vega Día Olibarri y Dana García Con ese fuerte aplauso para ellas que se oigan bonito Y ahora si en este momento queremos que nos pongamos en pie Para recibir a nuestra linda quinceañera Con ese fuerte aplauso para esta quinceañera Veira Olibarri Acompanada de sus padres Marisol y el señor Santiago Olibarri con ese fuerte aplauso por favor Bonito, fuerte ¡Vamos! A ver otro fuerte aplauso para ellos que se oigan bonito presentando a su hija, nuestra linda quinceañera Venga Venga, muy bien Venga, muy bien Y ese fuerte aplauso para ellos y ahora si los invitamos que tomen un asiento a ver ese fuerte aplauso para este regalo sal con mi canción te quiero pedir perdón si en algo te he ofendido sé que es muy difícil para mí lo que te tengo que decir mi tesoro más querido I found a love for me Darling, just die right Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was Cause I will not give you up Through this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes you're alone And my baby I'm done sitting in the dark With you between my arms Bareful on the cross Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath She heard Darling, you were perfect tonight Well, I found a woman She's stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that Sunday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children And that strong applause for our kitchen And that strong applause for our kitchen I'm gonna be all right It's time Darling, just hold my hand Am I gonna be your man? I'll see a future in my life The end Dancing in the dark With you between my arms Bareful on the cross Listening to our favorite song When I saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve Don't you look perfect to me And that strong applause We'll watch the characters We'll watch our entire life That you're good Yes 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 No puse ni un caballero que no me quede callado Y ahora voy a rellenar Y no me había renacado Me regaló una asesina Una asesina que manda el amor Y el lujo estriado del venerador De mis tormentas, mis desesperos De mis tormentas, mis desesperos Y el lujo estriado del venerador Y el lujo estriado del venerador Ese botecito Ese botecito Y así lo se vuelve sencillo Ese botecito Ese botecito Ese botecito Y es para gozar a vivir Mueve lo que mueve lo que mueve Mueve, nena, ese montecito Mueve, nena, ese montecito 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9. 7, 9, 10,¿1? Pave, Pave, Pave. 1, 2, 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!